Hola, muy buenas a todos, soy Neroediu y otra vez más, otro Pay Per View de la WWE que ya habéis visto el vídeo de las figuras, mola un pegote, será en Saberland que según lo que tengo entendido es el próximo Pay Per View grande de la WWE y como siempre tengo a mi inestimable amigo, el grande entre los grandes, la barba entre las barbas señor D, ¿qué tal estás? Que te pasas un poco con las presentaciones Yo también te quiero, tío Pero, venga, un par de veces merece la pena un poco de autoestima Nada, a ver, va bien la cosa, aquí, de domingo De domingo, que bueno, este vídeo sale hoy porque cosas de la vida más real así que como siempre vamos a intentar recapitular los combates y como siempre recordamos, desde las una de las madrugadas hasta las dos podéis ver gratis el pre-show en YouTube y después de 2 a 5, WWE Network, primer mes gratis, echadle un ojo que merece la pena ¿Algo más que decir? Que si luego tenéis que trabajar que no es buena idea que lo veáis en directo No es buena idea, no, no, la verdad es que no Pero luego lo coges con la WWE Network y lo veis cuando puedas Que está guay por eso Sí, para algo de contenido en demanda Así que empezamos con los combates Venga, dale Empezamos Tidy Linger contra Aiden English en el pre-show en un combate que ni se ha anunciado en la tele pero bueno, no eres culpable Creo que como mucho lo anunciaron en redes sociales porque se anunció post-show, ¿no? Se anunció post-show Que oye, yo te digo Los sketches de humor que están haciendo Tidy Linger y Fandango me dan la vida Son brutales Y Aiden English ¿Cómo que Ñe? No me llama Pues yo me estoy partiendo el ojal Al menos se está haciendo algo bueno Lo cual no es muy bueno de decir que esté haciéndolo ahora Lo único que en esta parte me disgusta es lo de Aiden English O sea, del día a la mañana le despide al compañero y tiene que hacer un rework completo de su persona Ahora es un tío que va de artista que bueno, podría ser peor como si no hubiese sido un Bodevillian Eh, sí, sí, sí Los repackage son así de mágicos pero bueno, puede ser un combate competente ¿Lo crees? Eso no lo niego Pero al fin y al cabo se han sacado el combate un poco de la chistera sin preparación alguna Exacto Y es decir, que a ver los que participan son muy buenos pero si no les han dado la oportunidad de que de una historia para ellos pues que bueno que no igual no está mal Pero por ahora Eso no lo niego pero al fin y al cabo en lo que se destaca la WWE el wrestling en general es porque al fin y al cabo te cuentan historias con los combates Si no, ya te vas a ver la UPC o boxeo en general que son combates y ya Exactamente Aquí son prosajes por algo necesitamos una historia que nos atraiga con la que sentirnos identificados Aquí bueno Aunque sea que me pongan un vídeo chorra en YouTube de Oye, tú me has mirado mal vamos a hacer un combate Tipo lo que pasó cuando crearon por primera vez Fastlane y en backstage se cruzaron John Cena y Rusev Ya está Es la excusa que tuvieron A ver Ha habido feudos por cosas de aparecer un anuncio de shampoo y cosas de unos juguetes Pasó Realmente Sí Bueno A ver Sí Y cosas más ridículas aún que han llegado a pasar pero Es que aquí no ha pasado nada Hablando de cosas ridículas El siguiente combate en el show Samy Zayn contra Mike Canelis Porque se mete en su relación No Ni siquiera se mete en su relación Simplemente los tíos están comiéndose los morros en los pasillos cuando está Samy Zayn haciendo no sé su puto trabajo Es así A ver Este match no es más que nada para decir Bueno Mike Haz algo Vamos a darte un poco de bombo Fin Lo curioso Y probablemente Y probablemente termine ganando Mike por eso Sí Lo curioso es que Mike ya ha cogido el apellido de su mujer que es de lo más raro Normalmente ahí siempre uno de los dos suele perder el apellido Es lo de Estados Unidos Y siempre es la mujer el que coge el apellido del hombre Aquí al revés Pues no Porque María Canelis ya existía en lo WWE Ya bueno Y ya por otro lado Estamos en la época de la igualdad y estas cosas Y por qué no puede ser al revés O podría simplemente mantener sus apellidos La W Sí La W Si yo te comparte que esto es Indie Riffix Ellos estáis contra Kim Owens por el título de Estados Unidos Oh boy Esto me gusta Boy Yo creo aquí que lo más probable es que lo vuelva a conseguir Owens el título Pues el hecho ya de a lo mejor enfrentar a Styles contra Nakamura en SummerSlam Sería mal Yo creo que esos dos Esos dos se tienen que enfrentar en un grande Yo digo que Yo digo que quien gane de estos dos será quien se enfrente contra Nakamura en SummerSlam Y tanto gane Agee Styles como Kevin Owens Puede ser un combatazo Pero es que no tiene por qué ser quien gane el título Porque al final el título de por sí ya puede crear su propia historia Y al fin y al cabo el Jim Nick de Owens con The Face of America pues da bombo de por sí Pues sí Frenar eso por un combate no lo veo Es como si la lista de Jericho se hubiese frenado porque yo qué sé se tenían que enfrentar a quien fuese Sí Pero si tú crees que va a ganar a Kevin Owens y que Agee se quede libre para luchar contra Nakamura me ha parecido una resolución perfecta Que hablando de Nakamura se enfrenta contra Baron Corbin Les ponen un buen personaje pero no consiguen que quede con la tecla Ya a ver Baron Corbin es el típico de oye me lo están poniendo todo en bandeja pero eso no me esfuerzo Es la sensación que da desde fuera que luego por detrás se puede estar metiendo el curazo de la hostia posiblemente que luego la empresa como tal no ha ayudado con los resultados más que probablemente Me da que simplemente no saben dar con la tecla para poder enfocarle a alguien como él es grande es calmado y da hostias hay que saber comprenderlo y el estilo de los lobos le queda bien pero es que no le han metido en una historia coherente es su mayor problema porque el personaje va bien de movimientos cumple bastante más que la media Sí, a ver de por sí es una persona ágil ya ha participado en otros deportes y se nota que es deportista no es simplemente una persona grande y luego está el problema de Nakamura es decir Nakamura depende totalmente del rival si el rival es muy bueno te saca un combato de leyenda si no pues se queda en algo de borrajas como el que tuvo con Ziggler que fue uff estamos hablando de Ziggler que esperabas a ver fue complicado fue complicado fue muy complicado pero no pinta no pinta mal combate yo aquí creo que si gana Nakamura probablemente no sea como el típico vamos a mostrar el spot y ya porque al fin y al cabo estamos hablando de que está luchando contra Mr. Morning de Bank estamos hablando contra alguien que desde que está en el roster principal le han intentado elevar muchas veces y por otro lado Nakamura que tiene que significarse pero yo creo que aquí Corbin no se quedará en nada algo hará algo pasará espero que sea así luego combate a 5 eliminatorio para ser primer contendiente para el título de SmackDown en SummerSlam que bueno ganará a Charlotte Flair más que nada porque necesitan un nombre grande para SummerSlam fin yo voto por yo quiero que gane Natalia pero si voto por Charlotte pero ahora es cuando Nostro Leeran y ganará Tamina bueno que tampoco podría estar mal Tamina se ha estado esforzando muchísimo desde que ha vuelto ya 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 pero abraza el meme abraza el meme abraza el meme que meme todos yo que se me he perdido ya tú tienes que pasar a ver atléticamente es la que menos bueno si no contamos a Lana es la que menos es que Lana es que Lana con todo el respeto Lana no 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 Lana déjalo vale que se esfuerza y tal yo me esfuerzo cuando voy al baño a plantar un pino pero pero eso no me da un título y menos tres oportunidades contra él es que ya ha sido tres oportunidades por el ¿por qué? no entiendo eso no has aparecido bueno que a lo mejor quien gana el Fatal 5 es no sé Elseworld ah no que aquí no está no no eso que probablemente gane Charlotte por el renombre no por otra cosa mientras no en Lana puede ser un buen combate en SummerSlam así que el problema es eso decíalo un poco en broma de Tamina porque al fin y al cabo su repertorio tampoco es que sea es mierda es decir no haber encontrado más de un par de momentos un poco más complicados que lo principal porque hace una especie de facebuster malo es que si al menos invitará la mitad de lo que hace el padre en el ring pues mira bueno pero ni esas o sea dale dale pero Fatal Farboy hace un combate competente mientras Logan en Lana todo irá bien si a ver de por si ya otros combates múltiples en esta división han sido más que llamativos así que disfrutable por lo menos será y esta vez es eliminador así que las ventajas las justas eso me gusta que no me extrañaría que de primeras aquí es que claro los bandos son como dos contra tres por así decirlo entre comillas pero el tres no está tan unificado ya no me extrañaría que a lo mejor Charlotte y Becky fuesen de primeras a eliminar a Lana y también las veo yo yo lo que veo es plan al final que Botamina defiende a Lana Natalia está un poco ahí como de como el típico cautec natural de las bandas y el tema es que en Lana sobra demasiado pero creo que es un combo muy compacto si hacen una eliminación rápida probablemente sea Lana seguramente luego John Cena contra Rusev oh dios mía machca masurru ay mi ay mi crash como te quiero no es coño le queremos mucho es que Rusev mola y tal o sea tiene que ganar Rusev es mejor Rusev es mejor que la vida ya está Rusev mola si a ver ya fuera bromas y tal es su combate después de un largo hiato necesita ganar necesita ganar aunque sea John Cena pero es un combate de banderas simplemente hay que coger tu bandera y ponerla en un pedestal pero obviamente para ponerla en el pedestal tienes que dejar a tu rival que no pueda impedirtelo es 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 simplemente trapar la bandera como en un videojuego ya pero es la W W quiero que gane Rurru te imaginas que gane Rurru que gane Rurru quiero que gane Rurru sería maravilloso todos queremos que gane Rurru todos los que no somos de Estados Unidos es decir todos 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 los que no somos un Marx todos queremos que gane pero a ver John Cena y Rurru han tenido realmente bastante buenos combates así que puede ser muy bien si si o sea si tienen un combate a nivel de WrestleMania 31 ¿era 31? si era 31 31 vale 31 31 era el bueno 32 era el muy malo nivel eh Roser es el menos 31 pero ganando Ruse me conformo ya podemos decir ha sido un buen Battleground si si es como decir es que Battleground me suena a Fastlane no sé qué quieres que digas como muy del montón es que es que una cosa que me gustó de la anterior Battleground es el tema de las banderas que oye eso molaba pero debieron haberlo aprovechado poniendo banderitas por la zona del Titan Drone eso hubiese quedado genial ahora están con pinturas de guerra en plan que a ver que lo entiendo va a un campo de batalla identificativo lo entiendo pero que mierda merchandising vas a sacar con eso si y el logo de Battleground está con los colores de la bandera india porque el main event es entre un canadiense y un estadounidense yo estoy grabando con una imagen que no es el de Battleground porque es que nunca ponen un cartel decente para pillar buena resolución WD yo os quiero pero dejadnos acceder a los carteles no porque es de su propiedad intelectual ay dios yo iba diciendo necesitamos los carteles en alta resolución no pido demasiado a 1080 no se puede imprimir una mierda bueno no sé ya que te patrocinan que te pasen los carteles que quieras que te digan ojalá pero bueno ya sabemos como va a la subcontro de la nación bueno mientras tengamos alguna que otra camiseta para SummerSlam a ver si el fútbol los queremos pero no sé John Cena contra Ruse buen combate y lo siguiente es los usos contra New Day vamos a ver como lo digo New Day lucha muy bien pero tengo miedo a como puede salir este combate que vas a hacer vas a darles otro año y medio el título a ellos es que ya está visto no si consigues hacer yo creo mira dado que hay mucho revuelo con que otros tag team no van a reaparecer o van a subir de nuevos yo creo que aquí va a ser un combate que obviamente va a estar bien porque son buenos equipos pero que un tercer equipo va a meter el hocico por aquí para que luego en SummerSlam con todo el build up correct que pertoque sea quien se enfrente por el título y tengamos un nuevo tag team fresco estaría genial pero bueno a ver un poquito por Luke Harper por favor que necesita algo no sé tú quieres que Luke Harper gane verdad sí que gane algo yo quiero que el gol va a aparecer en la tele he ido menos ya sí es que a ver de estar a punto de pelear por el título mundial a ni existir ay lucky lucky después le queremos sí es adorable ese tipo sobre todo su barba ojalá tenés su barba verdad tampoco eso es difícil de mantener y bueno oye ya con la poca barba que tenía yo que me la recorté hace un par de meses recreé bastante mantenimiento una tan grande me da pereza bueno vamos al mini vez gender mahal el maharasha moderno que nació en Canadá porque hay que decirlo 20.000 veces para que se enteren contra randy orton en una punjabi pero da igual es de tez morena tiene que sí, sí, sí tiene el complemento perfecto para ser extranjero y odiado pero es es de Canadá nací en Canadá es canadiense da igual le pones acento de curry y ya está podemos sonar más ofensivos creo que sí me cuesta se puede hacer perfectamente si quieres que sea aún más ofensivo puede hacerlo para eso pagarme el patreon no sé lo sé me lo gano eso sí bueno que conste que testen un punjabi prison match que las reglas son las siguientes y no estamos mintiendo escapar fin escapar sí pero luego hay unas puertas que puedes pedir que las abran y se abrirán durante un minuto pasado ese tiempo se trarrampan el resto del combate son estrellas excesivamente complicadas no merecen la pena porque ¿a quién se le ocurrió? a un tipo de muy según Keith Evans se le ocurrió a un tipo muy grande que a su cerebro le falta oxígeno y y solo sabe dar un hechazo con la mano puede ser que curiosamente esa misma persona no fue quien extrae el punjabi prison el primer punjabi prison fue en Great American Bash 2006 Undertaker y Batista no Undertaker y Big Show estaba ah el segundo fue Batista ¿no? sí el segundo fue Batista porque estaba bonificado Undertaker contra el Gran Kali por el título pero Cali se quedó lesionado y tuvo que aparecer Big Show en un combate que fue lamentable acceder a mi miel que momentos aquellos sí y luego un año después era Batista defendiendo el título contra el Gran Kali en No Mercy 2007 tengo aquí la chuleta al lado no se nota nada vi el combate en Underways y se fue en plan bueno a ver sabe trepar yo también sé trepar muchas cosas pero bueno lo dejo ahí y oye al menos al menos Jindra Mahal y Randy Ordon se pueden mover mientras sea llamativo me vale eso sí el problema va a ser la gente que va a pagar para verlo y se va a ver y se va a encontrar con que no puedo ver un carajo por el bambú que ya pasa con el Jindra Cell por cierto ya bueno pero bueno menos tienes las pantallas gigantes donde te lo retransmiten pero no es tú te crees que el que está arriba del todo de las gradas en WrestleMania ve el ring pues un poquito lo ve tú te crees que tú te crees no ve las pantallas y ya hay mucha distancia tú has estado en algún estadio de fútbol sí vale has estado en la parte de arriba del todo de las gradas sí vale pues yo he estado en el campo de aquí del Mallorca que en comparación por ejemplo al verano o cual sea es bastante más pequeño y arriba del todo no ves nada no ves muñequitos y ya pues lo mismo en un sitio más reducido porque al fin y al cabo el ring es mucho más pequeño que un campo de fútbol el go no ves un carajo o vas con prismáticos o ves las pantallas ellos están pagando por ver lo que vemos nosotros pagando más obviamente pero bueno si Jinder consigue moverse no será un combate horrible que ya es lo único que espero del Punjabi Prison a ver tengo antecedentes para quejarme del Punjabi Prison sí sí no a ver ya estoy hablando un poco en defensa de Jinder que sí que le han hecho el push de la hostia por intentar promocionar la WW en la India sí sí pero en su defensa debo decir que él también ha mejorado bastante en el ring dentro de Kave de ser una escoba en la esquina del ring a poco a poco ir mejorando pues oye hace un año también nos estábamos quejando de Braun Strowman sí pero ahora es uno de los que está más over de la empresa pues sí pero porque no supieron hacer muy muy bien ya pero de no saber moverse a hacer una máquina de destrucción pues oye sí pero es que el Jinder le han puesto demasiado deprisa para mi gusto no nos ha dado tiempo a decir hostia este es creíble hace un tío que hace no sé hace poco estaba el Jinder y Drew McIntyre ay Drew ay Drew viste ese combate de la NXT no 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 tuve tiempo pero debería échale un vistazo mola mucho porque no sé si te sabes el resultado no bueno digamos que el resultado quien perdió aún así quedó muy por encima de como estaba antes con eso lo digo todo entonces eso es un juego en combate sí y estamos hablando que es un combate que es normalito entre muchas comillas que los dos pelaron muy bien dicho eso que vale que Jinder tiene una personalidad de una suela de zapato pero hay que darle la oportunidad como persona que trabaja encima de un ring sí que vale que no cae bien a la gente porque Gil y lo que quieras que sea pero eso ya pero que me lo traga y que smallgons se está yendo a pique sí hay que darle la oportunidad porque igual que en su momento ella trabajaba stroman ahora mismo stroman mucha gente le comería al rabo eso ya así que bueno en general en general no pinta mal pay per view en general no pinta interesante otra cosa es como en el jacuden como siempre otro mucho pay per view a lo mejor tienen un plantel de mierda pero lo han sido genial y si otros tienen un plantel genial no han sido una mierda por ejemplo es la magia de lo BW nunca sabes que te puedes esperar por ejemplo no pinta demasiado bien pero luego fue brutalísimamente bueno a mi me gustó mucho yo no pude verle pues es muy bueno en serio estuvo muy muy bien me di los resultados y ya no tuve tiempo para más así que en general Patragon pinta potencialmente bueno ¿lo crees? sí o sea tiene buen plantel así que poca cosa más muchísimas gracias Dani a paso estamos hasta luego chao chao